¡Shh! ¡Shh! Oye, qué bien lo veo, Martín. Ya se está dejando guiar. Sí, mirá. Qué bueno. ¿Quieres probar un poco? Bueno, es la idea. Camina lo normal, como yo lo caminaba. La cabeza cerca de tu hombro. Que no te pase, porque él pierde si no hay la dirección. Ahí va, ahí va bien. Así le acordaste del shhh para frenar. Y cuando vas a caminar sí lo vale. Quieto. Cuando hace eso no lo acariciés, porque es que está bien. Ok. Doblado para un lado, doblado para el otro. Stop. Tranquilo. Ahí va bien, Tony. Vamos a llevarlo al box.